Solo en las noches de clara luna, una pareja viene a arrollarte y al despedirse suele dejarte besos sonoros como el cristal. Callejón, a los dos van de al destino suyo, soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo a doña de la frente y a dónde voy yo no sé. Como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida y has olvidado mi amor casi en vol. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecerlo en mi dolor. Muchas gracias. 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 Gracias.